Y aquí está una coca local, quiero probar la aliada, 26, me gustó, ya me gustó, vale menos de la mitad que la coca, menos de la mitad, la coca vale 58 y la aliada, aliada que ahorita me voy a llevar una para probarla, 26 Y ahora va a tocar hacer nuestro clásico video de un super, ahora estamos en Alicante España y vamos a entrar a un supercore express, vamos a ver con que nos encontramos Órale, no le vamos hoy Agarramos canacita porque vamos a comprar algo, miren entrando, vamos a ver la fruta, como anda la fruta por acá, a ver, a ver unas manzanitas O duraznos, creo que son duraznos más bien, estos barren 2.89, unas arándanos o frambuesas 2.49 Estamos en julio, junio perdón, de 2017 y el euro está en 22 pesos, más o menos, pesos mexicanos, junio de 2017 1.99, 1.99 el kilo, 2 euros, o sea como 42 pesos el kilo Ok, bebidas, por ejemplo, una Fanta, una Fanta vale 1 euro, 22 pesos, la coca está incluso un poco más cara Tengo 15 pesos, la coca, pasadito de los últimos 25 pesos, 24, 25 pesos la coca Ah, 1.69 Vamos a ver, vamos a ver que más vemos Matón claro en tomate 205 Judías verdes Aquí está aburrido Vamos a ver la comida Empanada 180 Un quiche Es como un quiche 215 Unos panes 155 Especies Arroz Pasta Sopas instantáneas Aceite de oliva Aceite de oliva El corte inglés Aceite 6 6 Creo que es hasta más caro que México El aceite de oliva Seis euros Un aceite de oliva Al litro Miren Que hubo Van Bimbo Un euro Este si está Creo que está Cuesta más o menos lo mismo 22 pesos 22 pesos Un litro de leche Cuesta 89 Menos de 22 pesos Unos 19 pesos tal vez Aquí todos estos son leches Aquí nos brincamos estos cafecitos Un cafecito de Starbucks Este cappuccino 1.25 Este cappuccino de vainilla 1.45 Aquí tenemos Couscous Esto comimos hoy Bueno no este En un restaurante Tabule No perdones Tabule Parece Couscous 2.89 Jamón cocida 1 euro Y son 110 grados Chorizo Y salchichón clásico 1.75 Puedes ser una opción Comprar unos Panes Unos Bolillos Y unos jamoncitos Con un vinito Sería una buena comidita 1.50 Esta Pechuga Pechuga de pavo Pan Estos panes Que se ven Interesantes 1.89 Pan rústico Pero un pan Uno de estos Este 1.89 Un paquetito de esto Con uno De un euro Y ya Ya tramites Unos changuices Y con un vinito Y si tienes horno Una Tortilla española O algo así Ok Esta está en Cuatro Euros Y la chica Está en Dos Euros Dos Quince Flautas Le dicen Ah no Fue un roll Si Flautas Yo los Yo los conozco Como burritos 1.92 ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Unos Aros Rebozados Es como Calamares No veo si dice Calamares Pero yo creo 4.40 Esta está de oferta Salmoncito Salmono humado 2.37 De 100 gramos Órale Estas están 5 euros Los Dolce Gusto De México También las tenemos Carne molida 1.75 De oferta Y son 400 gramos Carne de puerco Y más Fuet Un fuet Dos por un euro Mira Dos por un euro Más 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 y más Un jamón serrano Dos cincuenta Dos cincuenta Dos cincuenta Vamos Cerrando Cereal Este Rice Krispies Tres veintinueve A ver Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Una Nutella Aquí te cuesta Dos cincuenta Y cinco Vamos a ver Que nos llama la atención Algo por ahí Un shampoo Un shampoo cuatro cero cinco cuatro euros un shampoo gel and shoulders y de este lado las coronitas coronita cinco aquí está la maris hola maris estamos en nuestro vídeo del súper que ha visto ayúdanos ayúdanos porque ya me ya me esté ya me producí y no sé qué más enseñar ayúdenme a ver con estos ojos unas donas cuatro donas por dos euros dona bombón se llama unos panecitos un euro en las medias noches para hacernos unas tortitas los chan guichitos a ver aquí de estos unos yoguris unos yoguris este sabor macedonia de los pitufos un euro danonino estos no los he visto ya un euro que más de maris no es que estamos enseñando primero a maris el olvidor es un bloqueador y vamos a comprar este que vale que nueve euros bueno ahora vemos bien el precio un bloqueador y siempre son caros los bloqueadores la chevecha la cheve la heineken 60 estrella 1.15 grandota como kawamota este paquete 1.73 36 la chevecha las bebidas a ver vamos a ver que vemos aquí las bebidas las vamos a ver 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 esta esto que es lanjarón agua mineral natural 69 esta que yo me compré en la mañana una de estas a mi me costó 250 y aquí vale 1.29 me dieron la cara me la dieron al doble en la estación de tren ok se ve no 39 centavos y por allá afuera te la venden en un euro y medio igual que las cocas están caras las cocas aquí las ediciones son de ciudades no sé si en méxico van a llegar a ese los ángeles mire aquí buscas tu ciudad Hong Kong y aquí está una coca local quiero probar la aliada 26 a me gustó ya me gustó vale menos de la mitad de la coca menos de la coca vale 58 y la aliada 1.33 la coronita que dicen que te conviene más comprar un vinito que una coca vamos a ver si podemos confirmar ese dato este lado son frituras frituras con jamón serrano ah mira unos rufles sabor jamón serrano ok nos vamos a llevar unos para probarlos ahí están las cheves aquí están las cocas grandes pero necesitamos la marca libre este vale 155 cualquier más grande más grande y unos jugos jugo de naranja 1.35 jugo Don Simón ya no llevo nada más que el ese Maris no lleva nada aquí está zumo de manzana exprimido 1.35 los juguitos 1.35 y y y y y bueno pues no veo los vinos yo nada más quería confirmar lo de los vinos pero ¿dónde? para la entrada a ver vamos ya nada más por último los vinos y a grandes rasgos ya estaríamos casi armados mira le venden el tinto de verano ya hecho un tinto de verano ese que vemos tinto de verano limón aquí están los vinos aquí están los vinos aquí están los vinos un ejemplo un ejemplo híjoles 6 euros 6 euros 2.65 pues miren sí puede ser que sí este vinito es 2.65 una coca te vale ¿cuánto dijimos? 60 centavos entonces pues puede ser una opción esta está en 2x1 en 5.48 y pues no se va a comprar nunca una coca con esto ¿verdad? entonces pues sí vino a estar como puede ser como muy accesible y con esto les pedimos este videito este fue a grandes rasgos nuestro video de las nuestro video de las del super en España aquí desde Alicante para ti para Sun Travel adiós ¡Gracias!